Andamos todo el día en la misión bro Sube el humo machín por el blon blon Si se pasa de verga la cobro Soy tranquilo pero más cabrón Andamos todo el día en la misión bro Sube el humo machín por el blon blon Si se pasa de verga la cobro Soy tranquilo pero más cabrón Andamos en la misión siempre sobre de los business Ya le he chingado un chingos ahora toca ser felices Dejamos en el pasado eso de andar de aprendices A huevo vale el doble si nunca nada tuviste Loco, bache en el tono Viene toda mi gente que me sigue en el rollo Estoy agradecido y yo me prendo el otro Camareo con pocos y a la envidias ni le rolo Váyase como el apolo pa' esa gente no hay nada Fui malo pa' la escuela pero bueno pa' hacer lana Me siguen los problemas y los convierto en rapeada Y salen como tortilla recién horneada Pa' mi tierra mexicana Pa' los barrios que me escuchan En donde empezó todo sin nunca tirar cachucha Consejo pa' los morros no la aflojen a la lucha Pónganse bien las pilas luego sale la carrucha Andamos todo el día en la misión bro Sube el humo machín por el blon blon Si se pasa de verga la cobro Soy tranquilo pero más cabrón Ahora tranquilo voy cabrón Bendecido por mi flow Puro verde blanco y rojo mexicano el corazón Como no ya lo vio venimos de abajo bro Los pies los tengo en la tierra como cuando esto empezó Y yo lo sé que no es fácil llegar a la cumbre Quítese no le paro hasta que se acostumbre Súbale el volumen pa' que esto retumbe Fíjese como al micrófono le prendo lumbre Yo la viví si me gustó La calle fue quien me enseñó No me arrepiento pues ya pasó Para olvidarlo me como un blon Como que sí luego que no La vida pasa y todo acabó Mejor le meto machina antes de que la flaca me suba gratis en su avión Cocinando le va de cora pa' toda mi gente Cantándole guitarra y ora Porque si se siente Buscando hacer historia ya que vengo bien potente Si tiene algún problema venga y dígalo de frente Andamos todo el día en la misión bro Sube el humo machin por el blon blon Si se pasa de verga la cobro Soy tranquilo pero más cabrón Andamos todo el día en la misión bro Sube el humo machin por el blon blon Si se pasa de verga la cobro Soy tranquilo pero más cabrón Ay 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 Es el regoz Ya Con el ugolar con locos Ya Lo unes music Ya Te tranza ¡Suscríbete al canal!